Música Lánzate al vacío de su eterno amor, abandona el temor Ábrele la puerta de tu corazón, llénate de su pasión No conocerás otra verdad Solo en Jesucristo la podrás encontrar Vive en abundancia, goza del amor, vive en la gracia, siente su perdón Deja que el cautive, ábrele la puerta, deja que te tome, dale todo a Jesús Él te está buscando, no te escondas más, fija tu mirada en Él Las mejores cosas que puedas tener, son las que tendrás de Él No conocerás otro amor Solo en Jesucristo lo podrás encontrar Vive en abundancia, goza del amor, vive en la gracia, siente su perdón Deja que el cautive, ábrele la puerta, deja que te tome, dale todo a Jesús Vive en abundancia, goza del amor, vive en la gracia, siente su perdón Deja que el cautive, ábrele la puerta, deja que te tome, dale todo a Jesús No conocerás otro amor Solo en Jesucristo lo podrás encontrar Solo en Jesucristo lo podrás encontrar Vive en abundancia, goza del amor, vive en la gracia, siente su perdón Deja que el cautive, ábrele la puerta, deja que te tome, dale todo a Jesús Vive en abundancia, goza del amor, vive en abundancia, siente su perdón Deja que el cautive, ábrele la puerta, deja que te tome, dale todo a Jesús Deja que te tome, dale todo a Jesús Deja que te tome, dale todo a Jesús Deja que te tome, dale todo a Jesús